Las llanuras y montañas de Tlaxcala contrastan con belleza inigualable, envuelven al turista y lo invitan a conocer a fondo lo que ofrecen sus imponentes paisajes. Uno de los principales pulmones de la entidad es la montaña Malinche, la de las faldas azules e inspiración para una infinidad de aventuras. Su belleza escénica la convierte en uno de los espacios que mayor número de visitas recibe al año. Algunos lo hacen para relajarse y convivir con la naturaleza, pero los más inquietos y extrovertidos, en busca de aventura, practican deportes extremos como el rapel. Felipe Palacios, junto con su familia, desde hace 11 años creó su empresa de turismo de aventura. Nuestras actividades principales ahorita se enfocan al turismo de aventura o turismo extremo y nuestra atracción más importante es el rapelo. Primero que nada, el gusto, porque digamos como hoy nos tocó un clima un poquito complicado, pero que la gente venga dispuesta a pasarla en contacto con la naturaleza y pues dependiendo cómo esté el clima, pues puede tocar lluvia, sol, lo que sea, que es lo más importante, porque mucha gente al llegar al lugar se nos espanta y ya no quieren hacer la actividad. Y luego pues tenemos que tener un poquito de condición física, tener en cuenta que no tenemos que tener problemas cardíacos y ningún problema de columna. El clima no siempre es el mejor. Va de un día soleado a uno frío y lluvioso que complica el rapel y al mismo tiempo ofrece un plus de adrenalina. En cualquier caso, la seguridad es lo primero. Es un rapel muy seguro, es un rapel buscado para la gente que nunca lo ha hecho, pero que le gusta la aventura y es un lugar pues sumamente seguro. Ahorita a pesar de la lluvia y todo, pues con las condiciones de seguridad no tenemos ningún problema. El rapel es muy seguro, de hecho usamos un equipo no de alta montaña, usamos un equipo de seguridad industrial, porque el equipo de alta montaña es muy complicado, o se llega a golpear, es muy frágil. Y este equipo que usamos no, es más para uso rudo, para que la gente no tenga ningún problema al momento de usarlo. El reto empieza desde el ascenso. El tiempo depende de cuánto se quiere disfrutar el paisaje. Puede ir desde media hora hasta dos horas. Y por supuesto, la condición física es determinante. Para quienes no suelen hacer mucho ejercicio, es necesario aclimatarse para evitar el conocido mal de montaña. Ir cómodo ayuda mucho. El zapato cómodo, de preferencia botín, para que no se nos vayan a usar los tobillos. Un pantalón resistente que puede ser mezclilla. Hay pantalones ahora de licra que se usan mucho para el alpinismo. Una chamarra abrigadora, normalmente repelente a la lluvia, es impermeable en estos días. Y vaya, si no hay lluvia, pues se rompe vientos, porque en esta zona sí corre normalmente el viento, aunque no haya lluvia, entonces sí hay algo abrigador. Y si vamos a hacer una actividad larga, pues que se vengan con algo en el estómago. Para quien nunca ha practicado el rapel, pero por sus venas corre su instinto de aventura, no se preocupe, puede hacerlo con la garantía de que su integridad no peligra. Pues de acuerdo con Felipe, se cuenta con todo el equipo necesario. Casco, guantes y el arnés. Su cuerda de vida, que es una eslinga, y la misma eslinga se ocupa para cuerda de seguridad. Ustedes bajan con un mosquetón y un ocho, haciendo la labor de rapel, pero yo desde la parte alta, como lo hacemos en el rescate, yo les voy dando una cuerda de seguridad, haciendo la misma función con el mosquetón y el ocho de rescate. Contacto con la naturaleza y aventura es lo que ofrece la Malinche, icono de Tlaxcal Extraordinario. Con imágenes de César Vázquez, edición Emanuel Vázquez, Diana Zempualteca, Ahora Noticias.